Música 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 No me pidan más una canción de esa gente Se creen los presidentes Su mujer me tiene a mi presente Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh Keep going crazy Who want change Los santos polis Los santos polis Eh, polis gang Grilles de puestos estamos pa' darte con esto Estoy satisfecho por meter a tus negros en la celda Y por supuesto La polis siempre gana La mafia que siempre derriba Y ya federa te va a hacer es así Los santos polis Estamos orgullosos de poder servir a este país Me matando gente A mí me pasa Me voy a mi casa a dormir sin más Espera, 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 espera ¿Qué pasa se es que se que se queria? ¿Puedo cuídos y por no perdón y o no perdón y los? Mucho comentario os como hablar de ellos Los telo de todos están con la sirena me del caño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mejor, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Nos dicen? ¿Qué? ¿A que se acepta a la noche? ¿Vale? ¿Puedes ir a un besito en el lobby? ¿Vale? ¿No? No, 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 no. la gente no la gente la gente lo que fue el bomberman tu me fui pelando yo le hice el bomberman no sabes el bomberman se me hizo el bomberman el bomberman se me hizo el bomberman te lo hiciste en el bomberman se me hizo el bomberman ¿M관�ratura? Olm Cantar ¿Y es que shock? Ya si esto es. La sangre es que nosotras. ¡No, muñeca, muñeca, muñeca. ¡No muñeca, muñeca! ¡No muñeca! ¿No le dan el mago en un ratón? ¿No sé? Contaba mi, ¿no? ¿No me dejó el mago en un ratón? ¡No me enro! ¡Gracias! No, no, no. Esto, ¡ Salut UK! aquí viene a coca de ser yo a nadie o mali de coitería y ahora va a darme a es eso no, no, no yo no mamma 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 ¡Papulio! ¡Vamos a la novedad! ¡Ay! 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 Para ver cómo se está listo. ¡Ay! ¿Con qué está listo? No se queda aquí. No se queda. No se queda. ¿Que es lo que ves? ¿Han? ¿Sabes lo que te han dicho? Hay un poco de dos. ¿Hay un poco más? ¿No puedes ver puedes verlo? ¿No? ¿No puedes verlo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hola! ¡LilyGaming! ¡Hola! 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 ¿Cuál que se nos la hizo? Depende de esto. ¿P futures? ¿Quéило? ¿Cómo hizo eso? Se aclara, dijo, te informai que vas a podrecer y amchat un padre. ¡Un padre! ¿Le Have朝? Y ¡Ah! ¿Viejamos esto? ¿Viejamos esta? ¿Vanderas con después? ¡No, no! ¡Ah, ahí está! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡No! ¿Estás ahí? ¡No, no! ¿Me estáis? ¿Me estáis? ¡Amba! 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 ¡Mamala! ¡Mamame! ¡Mamame! ¿Dónde wocha? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Umba 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 cam? Umba ah 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 ah. Hasná el de las 6 hímites, es un talo de las 6 hímites. Entonces, ¿qué está acá? ¿Quién vas a dar? ¿Quién va a dar? ¿¡Vamos a dar un talo de las 6 hímites! Yo, That was not hacia la pasca Está ahí en la cima ¡P हes la boca! ¿Readli loca? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Dicçént acredita nunca que schiga! ¿De que es dinero? No sé si te culparas ¿Puedes estar con el lado y no? ¿Puedes estar con el lado y no? ¿No? No estoy en el lado Esto se hacido con el lado ¿Puedes estar con el lado? No, 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 no ¿Puedes estar con el lado? ¡No me mueve ya! Me mueve ya! ¿Chabi? 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 ¿Cómo se ha visto? ¿Chabi? 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 ¿Dónde está ese? ¿Qué es eso que recente? ¡Buenosullos! No puedo hablar desde Chabit. Vamos a hablar desde Chabit. Ya te hablamos como chau. ¡No lejos! debbie debbie. ¿estinde donde estén? ¿estinde hay gente? están ahí. ¿estinde que te estoy en este Qué? ¿estas un tipo? ¿estas dos? ¿estas un tipo que el partido a las para ti? Es un animal que se va a la gente. ¿A qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué ha dicho? ¡¿Qué? ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¿Has visto ya? ¿Has visto ya? ¿Has visto ya? ¿Vale a Disney? ¿Has visto? ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué pasa con el de la palla? ¡No! 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 ¡Ah ah ah! ¡Ah ah ah! ¡Montas! ¡Montas! Piñera, Piñera, Piñera. ¡Hee, ato, ato, ato! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay, maldita! ¿Qué pasa? Un short knockout, b***h. ¡Ashar, Nadeen! ¡A voy a margarita me la verdad me piensas me piensas como vas a ayudar me piensas ¡Ah! Un día cuando te he vuelto a buscar a tujLa No te la voy a ir a buscar ¿Puedo ir a tujLa? ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Ayoooooooooooo! Oh 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 Si está haciendo esto... Oh ayoo Mamai a darme Mamai a darme la mente ¡Lo haré de barrio, mamai! ¡No! Si este... ¿Quién te estoy mostrando? ¡Vamos para el de arriba! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que la mejor que los hagan aquí. Llego, que lo esperábamos hacer más nivel tres, etc. No, si se cuida la mejor, ¿tú sin? El lego, no hagan ahí. ¿Te está dando cuenta? Llego, ¿ya? El lego! Si está ahí, ¿no? Muy bien, si te envasamos a nuestra esa una. Ya, es cierto. Que lo llevo a tu cosas tan fuerte. El lego a tu para ti y a tu pasa con todo. ¡No se ha hecho llevado a nadie además de nada! ¡Labak! ¡Está bien! ¡Está bien bravo! ¡Está bien! ¡Nos son muy besos. ¡No se ha boast. ¡Pavar! ¡Ajue! ¡Ayueve! ¡Ajueve! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo? ¿No? Si te dice el mити con el mic ni hijo deetinle otra vez. No lo regal por supuesto. ¿No te dice ri con el mic? ¿Que si me dice la admire la cueva en lik de iban? No se dice enизiéndela recently. Yo soy del laptop con la gana. Estaba con el Einsatzón, así su conoce. Pero espérense de esta cámara. Como comparing duda. Hálas de que no se escuchas up a la vez No, eso no se escuchaba Y le dió Tendrás de Twitter en Facebook Y le dálas이�as que no es todo que hacen Y le damos en Streamlapse Y le damos en Instagram ¿No me publique? No, no me publique Por favor, lo en todo No, no hay chapi Tendrás de todo No, tiene nada ¿Quién está bien bien? Pues yo quiero que no le damos ¿Quién es la otra madre? El Un dish de dinero yo me llamo yo me llamo a mi yo me llamo a mi No, 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 no. Es que están cociendo en el humor ¡Agui? ¿Nos han pedido mal? ¡Agui, Nato, no es como un hito de hamburguesa! ¡Ah, no puede ser! ¿Para la gana de una gana? Hola. Solo te salen. -No, no te salen. Solo te salen, Nato, no te salen. ¡Agui, suave! ¡Ahhh! 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 ¡Ohhh! ¡Ey, ¿a ruido estábiendo? ¿No? ¡Ey, no lo tiramos! ¡Ey! ¡Ey, me tuve que pegué! ¡Ey, mirante que no lo tiramos! ¡No me hagas! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! Jajaja! ¡Aguewe! ¡ empeza! ¡Ahh! ¡Elece agua! ¡No! ¡Ya quiero que el n-m-a, ¡ahhh! Y por eso no se puede hacer ¡Ah! 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 T ат深os ¡Puesi! ¡Puesi puesi! Stop allá abajo ¡Puesi puesi puesi! ¡Mamma! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mamma! ¡Mamma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Habla! ¡Pero que un poco la cabeza! ¡No! ¡Ey! ¡Mamma! la cara de ese chai ¿Puuche porcí? ¿Puuche porcí? ¿Puuche porcí? ¿Puuche porcí? ¿No? ¿Puuche porcí? ¿Qué? ¿Puuche porcí? A ver en un bote porcí ¿Puuche porcí? ¿No es el bote porcí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo te llamas Chhabib? ¿Cómo te llamas Chhabib? ¿Cómo te llamas Chhabib? ¡Que se llamas Chhabib y este video! Ya no Te llamas Chhabib ¿Tú es en un tipo Comiks? Comiks ¿Oh no mira si te llamas a Comiks. BAT BANG ¿D nuevo? ¿Está bien? No se lo hagas de Fox ¡Cuido! ¡Dinusha! 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 ¡Conocido! ¡Tango! ¡Again! ¡Muy bien! ¡Dios! ¡Dios! ¿Puedo ver la line? ¡Dios! ¡Muy bien! ¡Dios! 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 Es que no puedes matar No te preocupes Pero eso no te preocupes No te preocupes No te preocupes En el camp tenemos la sesión Ya, en el tiempo En el tiempo No te preocupes ¿No te pierdas? ¿No te pierdas? ¿No te pierdas? ¿Debería ir a la cama? ¿No te pierdas? ¿No te pierdas? Ayoooooooooh Chabi, sorry chabi Sorry, lion ¿No? ¿No? ¿No te pierdas? ¿No te pierdas? ¡Oh, tú estás ahí! ¿Qué te da a buscar en el otoño de la playa? ¿Te das? ¡¿Mejor que te da? ¡Much bien! ¡No! 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 En el otoño, el vea, los dos grados! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! y 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 ¡No struggling!! ¿The one in the house Do you need to get a lion? ¿Por qué del a lion? Es lo que yo digo ¿No? ¿Por qué me dice eso? ¡Entonces a boro! Loan, ya está ¿Cuándo está bien? ¡Eso tiene que ver! ¡Eso tiene que ver! El guión de agua Es un grupo de agua ¿¡Ey! ¡Ey, ¿qué es el guión? ¿¡Ey, el guión de agua! ¿¡Ey, el guión de agua! ¡Ey! ¡Ey, el guión! ¡Ey! ¡Ey, el guión de agua! ¡Ey! ¡Ey! ¿Vale? Ah! Ahí está ahí donde hay que ir. Ahí va a la denga. ¡Chabi! ¡Vale! 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 Gracias ¿Puedo? ¿Qué es el cebollo? Ay, no está te beso ¿Qué es el cebollo? ¿Qué es el cebollo? ¿Qué tipo de peces? ¿Cómo es que te peces? ¿Quién sabe la palabra para hablar de esto? ¿Qué te parece? ¿Se podrían dar un Master? No, no. ¿De qué no están? ¿Dónde está el Master? No, ¡ preset! ¡Gracias! 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 ¡De locura! se quedan, se quedan se quedan ahí y no dice en ça ¿se preguntan? no, ok si no se caí en primera vez en primera vez ¿si no se caí ya es lo que es bueno pero he estado ¡Suscríbete! 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 ¡No se ha caído! ¡Suscríbete! ¡No se ha caído, no se ha.... ¡No sepal está nada! Hablbagy robó street ¡No sepa he cái problema! ¡No, no... ¡No, adelante ahí! ¡En serio no jaslo... ¡No que ha caído, soy el Beguín es... ¡Puedo hacer losititos! ¡No estás imprimiendo a esta prenda! ¡No he oído! ¡No! He ganz dejadolo! ¡Ya está! ¡Ah Si! ¡Ahí a ti! ¡Ahí a ti! ¡Ahí a ti! ¡Ay! ¿Cómo estás?! ¡Ay! ¡No te quiero darme! Oh, hey Bien lo sé a B That is no Dima PE Esto no llena Aquí haced Por aquí Por aquí Pouso Par las Am mucho afí. Pau que comences suspen mis fuentes verduras. Programulación corta mas después. ¡Puesa! Across! Pusí�... Pusí... Busa? Puejo? Puejo ahí? ¿ fifteen activity a cada uno? ¡No se van! Tango de texto ¡Para! ¡No te lo miras! ¡No te lo quedaste! ¡No te lo quemas! ¡No te lo quedaste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eso está abajo? Voy a ir con mato. ¿Puedo ir conmigo? ¡Epa! ¡Mehkama! ¡Te doy! ¡No te 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 doy! Si, mira que la tarda. ¿Puedo hacer eso? Si, para que el sol no se vayas a la tarda. ¿Has hecho? ¿No? ¿Has hecho? ¿Qué está listo? ¿Qué está listo? ¿Qué está listo? ¡No flechas! ¡No flechas! ¿Por qué te quedes? ¿Qué te quedes aquí? ¿Qué te quedes aquí? ¿Qué te quedes aquí? No, 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 no. La sillan de ver si esta a la chubby. ¿Cabe? ¿Por qué noITE? Chubby, no me quiere decir... Así que no, no dice nada. Yo le voy a la cara de mi mano. Au rey de las de los diños, una de las de mi mano y un ratito de la timbre, una de las de las de las de mi mano. ¿Como tiene que dar la cara? No mira, no tiene que que dar la cara. No, yo no. ¿Qué es el minihai? ¿Una ojo?, no hay miniatura. ¿Puedo un miniatur? ¿Nos en el miniatur? Está jugando miniatura. ¿Para qué haces aquí? ¿Pues a la nátana? ¡Fans, push, push... ver bueno ¿No vamos a ver? ¿No vamos a ver si se puede ver? ¿Y si? ¿Estamos llamados? ¿No vamos a llamados? ¿Qué haces abajo? ¿Qué haces abajo? ¿Puja abajo abajo? ¿Puja abajo? ¡Lien! Sí, no sé. ¿Puja lleno de mi el barrio? ¡No! 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 Niñou, pero yo herman, acabe... Si, si, si... Si, si... eeep... ¡Ahí... ¡Aliyabad! ¡So, basic! ¡No, no, no... Jena, la nada queremos ir logas barco raro y ahorita. ¡God, Dios mío! ¡Jos mío es todo dentro! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué! ¡Qué es lo que ha comemos! ¡No, no! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Vamos allá! ¡Los perros, eos perros, yamos! ¡P Digga! ¡Date en casa! ¡Date en casa! ¡Date in casa! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡No! ¡No te dios! ¡No te dios! ¡No te dios! Hayoca el ¿Qué한다 era? ¿De qué estás grabando? Es la hora de ir. ¡Ey! 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 ¿Vale a matar? ¿Vale a matar? ¿Qué es eso? Ya que tu a ganado de mí? Hey, me guayé? No, no No, no, no No, no, no Si, si, si No, 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 no No 5 Son 모�요 femme quiere un botte 잖아요 dos es le gallo esearch ill be done es la�um no tienes que pasar i mi piang sí tengo my wife y mi piang go My wife 이에요 어떤 i ¡Vamos a ver! ¡No, no pavre! Aperte a mi lado. ¡No, en casa! ¡It切itosa que el agilema Unfortunately sooo! ¡Ah! ¡Fue, no pavre! ¡No pavre! ¡No pavre! ¡No pavre! ¡No pavre! ¡No! ¡No pavre! ¡No pavre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No me voy a jugar? Ammo ¿No seins de un granendo? ¿Que se havido? No, tú hola, hola 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 ¿Qué tal? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Vas a nosotros? No, no me estoy dando ¿No te cae esto? ¡Suscríbete al canal! Esa chave ¿Es un niño? weiter a chave Mavi, cómo es el niño? a son yo y chave pero el niño es un niño no, que bonito Arcad م Ethan ¿Es un niño niño? ¿Ui no tenemos فcuando, No hay nada No hay nada Aquí está Nurx, no hay nada Suja, está aquí Ahí está ¡Pooshie Pooshie Pooshie! ¡Hala! 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 ¿Qué? ¿Es que alguien se ha ido? ¿Qué ha ido a la gira? ¿Qué ha ido a la gira? ¿Qué ha ido a la gira? ¡Nos ahí! ¡Hala! ¿Está bien? чтобы ir ya mira ya quieres ir ¡Oye! ¡Ah, mi harto de lión! ¿¡Oye! ¡Lión está en la voz! ¿Comaste? ¡Susse o lo que es ahí, anda wierdol! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Que mal! ¡Ay, Dios mío! Y ahhhhhhas Va ahhh Addos úa a a a a ¿Puedo ir a la cara? ¿Puedo ir a la cara? ¿Puedo ir a la cara? ¡No! 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 ¿Más la vada? ¡No! ¿Más? ¡No! No, no. Cabe por un lado. I was atle tym dentro. Dos vistas. Cabe es que yo. No me llame hora de ir a casa. Angry me llame dia. Dime y en la casa. Tue las 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 las. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No vamos a reír. No se vea. Cabe es. No me llame. Cabe es. No me llame. ¿Ellos no son ahí? ¿No te lo hacen? ¿No te lo hacen? ¿Ellos no te hayan? ¡Vamos! ¡No me hayan! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Si! ¡¿Qué dinero?! ¡¿Qué dinero?! ¡¿Aliyabaja?! 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 ¡No! ¡Vamos a la vez! ¡No! 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 ¡No, no! ¿Re soup? No hay nada más. Para allá. Uf. ¿Fuces a mamá? Madre. ¡Hadar! ¡Hadar! ¡Pusa! 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 ¿Por qué todo un lado por el fuego? ah ah si 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 No te perdes ni nada qué sale No te pones ¡Mamá no te deschegaste! ¡Mamá no te cuándo! ¡Mamá no te cuándo! ¡No te cuándo! ¡Mamá no te cuándo! ¡Mamá! ¡Mamá no te cuándo! ¡Mamá no te cuándo! ¡Mamá, no te cuándo! Si, no tenemos a este en parado ¿No te cuándo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te hallo? Por favor... ¿A que te hallo? ¿Dónde está Niko? No, no. Niko está ahí. ¿Qué? 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 ¡Mammeda que le traigo, Niko! ¡Mammeda que le traigo! ¡Mamma que le traigo! ¡Cierto Cuipera! ¿Cierto de esa diapas que me dice? ¿Cierto? ¡Señor de esa diapas que nos letra! ¿Cierto? ¡Suscríbete al canal de madre! ¡Eso! ¡¿Gansa a ese? ¡Gracias! La cálida es la cálida es la cálida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pan acho que era harmful a 아� careful magic? ¿En quéusu se tira la ? ¡Guna darglowad! ¿ hugele David! Jacob lends a escuchar ¿entend tu viol девan? habría visto nosotros ¿n , tú? ¡Hago BIanima! ¡ adventural! ¡ adventural! ¡ adventural! Hay gente que hay una de las cenas de las cenas de los chicas, y a las de los platos. ¿Qué te parece? ¿En qué te parece? ¿En qué te parece? ¿Tú lo puedes hacer? ¡Las bolas! ¿Qué te parece? ¿Estás jugando? ¿No tienes que hacer? no se está bien ¿Có que hizo el juego de random? Es el juego de todas las fotos ¿Puedo seguir un juego? ¿No? ¿Quién es una serie de grupos de equipo? Si, ¿No, Cállate? Si, no, entonces no tienes la serie de las fotos ¿Quién tiene este tipo de gente? ¿Cómo te dice esto? ¡Eco! ¡Eco! Oh, ¿no? ¿No te voy a brincar? ¿En serio? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? No, no está aquí. No, no está aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es que viste si fuera unaera de mi casa Yeah vale Awww No me cuállte Awww Me cuállte No me cuállte No me cuállte No me cuállte No te cuállte No te cuállte Bele loan No me cuállte ahhh 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 gótsilá káijú gótsilá káijú káijú ahhh Ablo 갑자기? Préntame argatado vamos alexa irros mintiendo vas a dejarme sickos ク HP tor no Y también no Guayasoddang Gana... Es como guy acostumbro. Obviamente no. Ahí hay igual el olho de metal entre ellas y tienen los ojos. ¿La playa a la voz? Ara y, scabi. Eh, seperti el guayasoddang Luis aquela armada de�ar ¿por qué han echo tu libertad? ед fantasy at Supercos. ahhh 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 a ¿Qué haias, por qué? ¿Cómo estás escuchando? ¿Ko Niko have hecho? Niko No 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 ¿Has partido? ¿The募ades están llegando a la otra? ¿De acuerdo? ¿Los alberto ducho? ¡Ah! ¿Vale? ¡Ahí está! ¿Crees? ¡¿Ahí está! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué está listo? ¡Lem0! 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 ¡Socólo no. ¡Yo no! Lleva a la ultima Lleva a los malas ¿Comes? ¿Diviene la boca a ver? ¡Dip! ¡Dip! ¡No! ¡Dip! ¡Dip! ¡Ey! ¡Dip! ¡Dip! ¡Lo he de ir a la foto! ¡Si está! ¡No estoy bien! ¡No estaba bien! ¿Qué si se movimiento? Oh si, estaba bien llegando a la foto. ¿Estas ayudando a la espada? ¿Es Interviewed? Ajápame a The lion ¿No? corta el pecado Quiero rapear sojáno ahí yaya yeooo ¿Quién no te voy a pagar? No, no. ¡Du bicaral o no ! ¡Dio! ¡Dio! ¡Pate de buenísimo!! ¡Diño! ¡Dio! 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 ¡Diño! ¡Redeno! ¡Dio! 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 ¡Qué maldito! ¡Aberto! ¡En dónde estaba con una llave! ¡En qué tabla. ¡Es para ir a la llave! en un rango de agua ¿estos que quiero decirse ¿no? ¿sé por qué? ¿usted? ¿Y quién necesita la llena? ¿Dónde pone la llena? Oh ya..j La llena llena, ¿no? La llena 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 ¿Ya? ¿Y aHgd sweetheart? La llena 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 ¿Echo aIgdha bá, no llena llena llena. ¿Y usted tiene la llena? No, y lena llena llena El Ciro El Ciro Bien. ¿Has visto que vas conmosle? ¿Dónde está ahí? No. ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Tú? ¡Eres bien! ¡¿Lo de qué? ¡Eres bien! ¡Eres bien! ¡Eres bien! ah ah oh a a ¡No! ¡No hay nada más de 10 veces! ¡Ah! ¿Está bien? ¡No, no, no! ¡Aaah, no! ¡Aaah, no tengo que irnos de ahí! ¡Aaah, no tengo que irnos de ahí! ¡Aaah, no! ¡No tengo que irnos de ahí! ¡Ustedes ganan! ¡Villazo! ¡Villazo! ¡Ehe! ¡No! ¿¡No! ¡No! 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 ¡Te derrotamos! ¿Sí? ¿Qué hizo yo? ¿Dónde está yo en línea? ¿Dónde está chocada en línea? ¿Dónde está mi violación? ¿Dónde está el hbozco? ¿Dónde está yo? ¿No llega? ¿Le da nadie? ¿Dónde está, creciador? esto no. Je me lo he Madear, Madear. y 他的akis ¿Por qué no mató? ¿Por qué no te salgas? ¿Daleo? ¿Por qué no me haces nada? ¿Por qué no me haces nada? ¿Por qué no me haces nada? Si se ha ganado Ay el ángel No se ha ganado ¡Como Edna! La vez que tiene que ganado a ganado ¡Hanido avas en la boca! ¡Hanido avas en la boca! ¿Qué pasa, Eliot, eh? ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no! ¡Oy, no! ¡No me llores de asa, mi ni, gracias! ¡No me llores de asa! ¡No se puede asustar un besógico! ¿Puedes? No, he leído, la madre, se puede asustar. Sí, a contraña que le decении. ¿Por qué? ¡No, no! ¡No! 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 ¡No dices! ¿Y por qué no наши vnung? ¿Te cuido? ¡No! 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 ¿Te parasas? .. ¿Estas en el otro lado? ¿Puedes ir allí? ¿Puedes ir allí? ¿Y el otro lado? ¡No! ¿Me está ahí? Uy, tienes que hablar de la Un mal por tu ¡Oh este! ¿Hay alguien? ¡Okay! ¿Hay alguien! ¡No, alguien! ¡Momentemente, ¿qué? ¿¡ MAYA! ¿Y eso está? ¿Esto está ahí, chavi? Si, no. ¿Vamos a entrar un color de pinturas? ¡No! ¡Date best de ac français! No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no . That's right. Oh that made me lose light. I will lose light. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Fueron que para que nos esteogen! ¡Es una gran programme y nos hacía! ¡H supporting! ¡Hasta estar en el momento! ¡ ¡No, no no! ¡Pap! ¡No alran! ¡Papá casa! ¡No hay dos tres tres! ¡Papá! 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 ¡Papá, ¿por qué te ves? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papáạn se me desvíen en el momento! No te, no te. Weis armados Hebs Isra locale at the isra but isra weis No, no, no se hagan. No, no, no. ¿Qué te dice? No, 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 no. No, 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 no. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¿No? ¿No? ¡Ay... ¡Ay... ¡No! ¡No! hola ediyorum o m el 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 ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? ¿Extra space, extra convenience, extra power, extra stylish? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? ¿Lion Live? ¿Lion Live? ¿Qué es lo que hacía? ¿Lion Live? ¿Lion Live? Don't do this, lo que hacía. ¿Lion Live? ¿Lion Live? No, 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 no. ¡Lion Live! ¿Lion Live? ¿No hacía lo que hacía? ¡No, no! No, no, no! ¿Lion Live? ¿Lion Live? ¿Lion Live? ¿Lion Live? stayed ahí! ¿Han me acompañado? ¿Puedo estar en el canal? ¿Puedo estar ahí? ¿Ceo está en la hora? ¿No? No, 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 no! bleibt dentro del Jaguar. Está bien, arriba, abajo, arriba. Es bien, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba. ¿Estamos amacados? ¿No te grabaste? ¡Ey! ¡No te voy a ir! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Puedo restartar para ella? ¡No te vayas! ¿No te vayas a esa cara? ¿Puedo ir a restartar? ¿Puedo ir a la hora? ¿Puedo ir a la hora? ¿Puedo ir a la discorda? ¿Puedo ir a la discorda? ¿Puedo ir a la discorda? ¿Por qué estoy al de las시간? ¡Déjo! 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 i will no al la ¿Adiós? ¿No? ¡Adiós no te va a irse a pagar ahora! ¿Adiós no te va a pagar? ¡Coco por aquí! ¿No te va a pagar? ¿No te va a pagar? No te va a pagar ¡No te va a pagar! ¡No te va a pagar! ¿See? ¡No! A H V I P I P A A A Y No, 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 no. ¡No jubile! No, no, no yo me quince. No, no yo no no. ¡Ey mamá, no yo me quince. Yo no me quince. ¿Qué pasa si? Ya, nunca me hacía. ¡No, no, no! Mi papá. Ya no, nunca me hacía. ¡Bamboo! ¡No! 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 ¡No es bueno! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dying him to jump, lying down, lying in the middle? Dying. Maybe. Let's fight. Can we enable you? I can't give up? ¡Vamos a la parte! ¡Están bien atados por la vida! ¡Están bien! ¡Están bien! ¿Has ido? ¡No! ¿Estáis como un cooke? ¿Cabi? ¿Está ahí? ¡Cabi! ¡Ayú! ¡Ayúy! a cabi no cabi cabi me ahora cari ari 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 cari bye me para ari 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 Hey 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 ¿Deentar hablar? Ay Fakshi Ahí ci WAS ¿No? Das leyes de mi Muchas gracias ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ellj! ¡Sogong! ¡Sogong! ¡Ellj! 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 Está bien ahora. ¿Está bien? families of theirялs. No, no, no. No, no. No, 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 no. mangé 24 ¡Hala B��릴게요! Ya sabes, tú lo lsi. Mas Glenn evacuación. Me dice. Él se requiere mucho más. Ahí está. Porque estamos contentos. No tenede, entände llegando Kerry. Kency entra. No te puedo decir nada dirigido con深o. Que tú? Hey Zoloy, air in X anymore partido. ¿Qué te preocupes? Aunque nada, no te preocupes. ¿Eres un beso? Me pregunto ¿ Maybe te preocupes? ¿Eres un beso? Dejar de. ¿Cedipe? ¿En serio? Sí. No, en serio. El chico de, tu cosa es mierda. ¡Los ojos sonidos, somos los dos. Si amigo nico nos vamos a hacer bye bye ¿A la cara ya? ¿Qué te dirá? ¿Qué te dirá? Si, bye Ito ¿Qué te dirá? ¿Puedes verlo? ¡No, no, no! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbe! ¡Gracias! ¡CDK! ¡Loاث! ¡Gracias!